Salud jóvenes, hoy vamos a ver algunas reacciones del Oro 3 con reactivos relativamente comunes y por eso he preparado aquí una disolución de tetracloroaurato potásico, aproximadamente 0,15 gramos de la sal en 10 gramos de agua y voy a enfrentarla pues a unos reactivos comunes empezando pues con una gota de nitrato de plata pues por ver si lo que se produce es la precipitación efectivamente tiene que producirse la precipitación de un cloro de plata pero se produce algo más que luego intentaremos interpretar. A continuación tenemos el hidróxido potásico, bueno pues con hidróxido potásico debería de precipitar un hidróxido de Oro 3 que luego tendría que redisolverse pues otro poco más, tendría que redisolverse en exceso de la potasa pero parece que de momento tiene poca prisa por hacer nada de esto, así que iremos con el siguiente. El siguiente es con carbonato sódico, si existiera carbonato de Oro precipitaría pero lo que precipitará será el hidróxido de Oro. Vamos a ver si se le ve o no se le ve porque por el momento parece que se ven las cosas un poco raras pero bueno poco a poco se irá viendo más. Vamos a pasar ahora con algunos reductores también clásicos. Aquí tenemos el sulfato ferroso que es un clásico reductor del Oro 3. Vamos a ver. Bueno, aquí es que se ve enseguida, sí que se ve enseguida la reducción a oro metálico. Lo mismo ocurrirá, se supone, con el cloruro de estaño 2 que es otro clásico reductor para el oro. Uff, rapidísimo, esto sí que ha sido rapidísimo. Neces en cuenta que el metal cuando precipita suele ser negro o pardo muy oscuro y que es de su color rojo y demás cuando anda en plan masivo o ha evolucionado mucho tiempo. Bueno, con el agua oxigenada pues también en principio se supone, se supone que sería capaz el Oro 3 de oxidarla. Bueno, voy a colocar primero el agua oxigenada un poquito aquí porque no le he puesto para que no molestase y ahora vamos con la gotita de la sal de oro a ver si hace algo o no hace nada. Bueno, de momento no se ve nada. Pero se supone, bueno, después veremos a ver al cambiar el medio, el pH, si efectivamente ocurre esto. Vamos con un reductor bastante fuerte como es esta sal de hidracina, el hidrocloruro de hidracina. Aquí vamos a ver si rápidamente, si rápidamente ha precipitado. Aquí predomina desde luego la reducción sobre la reacción que puede haber con cloruros que tampoco tiene por qué haber mucha reacción puesto que ya está en forma de tetraclorocuplato. Con el ácido oxálico también otro reductor clásico. Pues vamos a ver. Tiene que reducirse pero vamos a ver a qué velocidad lo hace. De momento parece que tiene como pocas ganas. Con un metabisulfito pues también debe ocurrir lo mismo porque es como un sulfito, aunque esto sea... Bueno, vamos a ver. Ah, muy lento, lento, lento va. Bueno, va lento, pero sí, va lento o sea, ya va evolucionando, sí. Aquí tendrá que ir más rápido porque un ditionito, bueno, un ditionito siempre ha sido un reductor salvaje. Pues tampoco va tan rapidísimo. Bueno, sí, 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 va apreciablemente más rápido, sí, sí. Bueno, es lógico, pues un reductor potentísimo. Uy, aquí había pensado en un reductor bastante malo como isopropanol, pero de momento me lo salto porque no lo había puesto y no sé dónde lo tengo. Ah, sí, 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 lo tengo por ahí. Luego lo pondré, sí, porque me parece que eso sea un poco de perder el tiempo. Vamos a ver con un bromuro de potasio en que lo que se podría esperar sería que se cambiase el cloro de la esfera de coordinación del oro por el bromo. Vamos a ver. Sí, efectivamente, este cambio de color es muy importante, muy importante, y significa justamente eso, que un bromo es preferido al cloro por parte del oro 3. Y vamos a ver al yodo, si resulta que se oxida el yodo o se forma también un complejo. A ver si se puede ver bien. Bueno, luego si queremos podemos investigar si ese color es de yodo o es de un yoduro complejo de oro 3. En realidad es yoduro complejo de oro 3, pero bueno. Este es un metilsantato de sodio, un clásico santogenato que en principio lo que tendría que hacer sería formar un complejo con el oro 3. Vamos a ver si cambia el color. Se marcha por ahí de paseo. Todo bueno. Y también aquí un ditio carbamato. Un ditio carbamato. Me hubiera gustado tener uno de sodio o de amonio o de etilamónio, pero no tengo más que el litio grande de etalio. Vamos a ver si se ve algo con el etalio o no se ve nada. De momento se ve poco. Aquí sí que se ve desde luego, bueno, aquí en el metilsantato lo que no queda nada claro es si se ha formado un complejo o más bien lo que ha ocurrido ha sido que se ha producido una reducción del oro 3 a oro metal. Vamos a ver con la ortofenantrolina, que es un ligando evidentado característico, a ver qué pasa. Si se forma o no se forma algún tipo de complejo. Si se forma complejo lo que ocurre es que no hay un cambio de color importante. Y vamos a ver con un metal muy reductor como el aluminio. Se supone que rápidamente debiera reaccionar, porque ya sabemos que el aluminio tiene a veces su capita de óxido y hace que la reacción sea bastante más lenta. Y aquí ya de paso con un poco de cobre, vamos a ver si vemos algo o no vemos nada. Había dejado aquí para el final y para que no oliese el hidróxido amónico, porque es con hidróxido amónico. Ahora vamos a buscar el hidróxido amónico, que lo tengo en alguna parte. Ah sí, aquí tengo el hidróxido amónico y ya de paso aprovecho para que lo veáis. Estaba almacenado en un sitio en el que había cerca clorhídrico y aunque esté cerrado, algo ha salido y fijaros cómo se ha puesto de cloro amónico. Bueno, voy a sacar una gota y voy a ver cómo se porta. Bueno, ahí tenemos la gota de amoníaco, pero huele por si es concentradillo y vamos a ver si hace algo o no hace nada. Hace lo que debe de hacer, que es que precipite el hidróxido de oro 3. Ahora, toma, oro y tal. Bueno, este es el que se supone que si se deja secar, pues se transforma en oro fulminante. A fin de cuentas es una imidoamida complejo de oro que es explosivo, pero bueno, aquí incluso aunque se quedase seco, ya puede explotar lo que quiera que ni se notaría. Esto es una de las ventajas que tiene trabajar a tan pequeña escala. Bueno, gracias por vuestra atención. Paso revista rápidamente a todo, pero es difícil volver a comentar todo por cuestión de tiempo, pero aquí tenemos todo. Ahí está la potasia que se ha redisuelto por completo, el hidróxido de oro para dar el tetrahidroso a un gato de potasio. Bueno, pues nada más. Hasta luego, pues, y hasta pronto y hasta la próxima.